El chiste se lo voy a dedicar al tata, fíjate, está un trailero en su trailer, el fiche trailero en su trailer, y se empieza a jetear, decide pararse, ya sabes, carretera, noche, un localito de esos que hay en la carretera, con su poquito, y de repente entra al local y una ruquita jetona, señora, 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 se levanta la ruquita, me puedes dar un café, un café, ahorita se lo traigo, y se va la pinche ruquita, y regresa con un café, con el dedo gordo adentro de la taza, y cuando saca, lo pone en la pinche mesa, güey, y saca el dedo, no mames, borrego, güera, no mames, Wander's Casa, el pinche dedo, con pus, No, cabrón, entonces el güey, de repente ve, y dice, oiga, hija de su puta madre, no mames, por qué, me chingada madre, qué le pasa, el dedo echó mierda en mi café, Es que lo que pasa, es que el doctor me dijo que lo mantuviera en un lugar caliente, dice, pues métaselo en el culo, pues ya lo tenía, pero me pediste un café.